Ya. ¡Ajára el cuaderno, por mierda! ¿Qué mami? Allá vi un tucán, mire. Ya, córtala. Vamos a estudiar inglés. Ya. Sácalo la piste. ¿Y la goma? ¿Perdiste la goma, mierda? Ay, poita, no la... ¿La? ¡Mierda! Todas las semanas te compro goma. ¿Para qué? ¿Para que la perdáis, mierda? ¿Y la pizmina? Mi compañera tiene goma. Estudimos inglés, ya. ¿Cómo se dice amarillo en inglés? Amarillo en inglés. Amarillo en inglés. Red. Red es rojo. Ayer te enseñé que red es rojo. ¿Sí, por rojo? Ya, ahora te estoy preguntando por el amarillo, no por el rojo. ¡Consecha esa comierta! Pero por Dios, ¿cómo lo tratas? Ah... Ya sé. Amarillou. ¿Sabés para qué esta hueá? Un diccionario en inglés español que te compré al principio de año que no había usado nunca, mierda. Busca amarillo ahí, en inglés. Zeta. Zeta. La amarillo, ¿por qué les empieza con la? ¿Cómo te dieron la zeta? ¡Mierda! ¿Tú sabías lo que se trae? ¡Ya, señora! ¡Madre! No saben ni en español. Ahí está la A, mierda. Ahí está la A. ¡Ya, niña! Ahí está la A, mierda. ¡Busca amarillo! Así, 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 amarillo. Con M, mierda, con M, mierda. Aquí está la M, mierda. ¡Busca amarillo! ¡Pero por favor! Cuidado, Ronald. Gracias, Ronald. ¡De aquí veo el amarillo! ¡De aquí lo veo! ¡Y tú no lo veis! ¡Amarillo! ¿Cómo lo dice? Se dice en inglés. Ahí dice amarillo en español. Ahí está. Ahí está. ¿Qué? ¿Inclet? ¡Mierda! ¿Cómo dice en inglés? ¿Cómo se llama la hueá en inglés? ¡Ya, niña! ¡Pobre tío Ronnie! ¡Pobre tío Ronnie! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya he hablado esa hueá! ¡Cállate! ¡No le tiras más el pelo! ¡Venga, yo le tiras más! ¡Yo soy la madre! ¡Cállate la madre! ¡Una, una! ¡Una insolencia más! ¡La demanda! ¡Ya busca cómo se llama la punta de mierda! ¡Ay, tapo! ¿Ya cómo dice? ¡Yellow! ¡Yellow! ¡Muy bien! ¡Yellow! ¡Ya! Ahora hágame una frase incluyendo la palabra yellow ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Aquí? ¡Escríbelo, güey! ¡Escríbelo, güey! ¿Incluyendo qué palabra? ¡Yellow! ¡Yellow, chalo! ¡Ya! ¡Ayer estaba aburrido y me puse a ver la era de Yellow 3! ¡Gracias!